Música Comienzan a prepararse, partieron con Rich Kour en primer lugar Seguido en el veneciano, está a corta distancia El veneciano alcanzando, el veneciano pasó al primer lugar Dos cuerpos Comienzan a girar la primera curva con el veneciano dos cuerpos Segundo se ubica Besacat, tercero Rich Kour Cuarto Carlos Gardel, último Mater of Time Carlos Gardel pasando al segundo Primera entrada a tierra derecha con el veneciano un cuerpo Segundo Rich Kour, tercero Besacat, cuarto Carlos Gardel Último Mater of Time a pescueso El veneciano un cuerpo, aumenta a cuerpo y medio Segundo Besacat, tercero Rich Kour Cuarto Carlos Gardel, último Mater of Time a un cuerpo El veneciano dos cuerpos Segundo Besacat, tercero Carlos Gardel, cuarto Rich Kour Primera pasada por la meta, tres cuerpos de ventaja para el veneciano Sobre el veneciano, tercero Carlos Gardel, cuarto Rich Kour A pescueso, último a un cuerpo Mater of Time En la curva de los 1500 con el veneciano dos cuerpos Segundo Besacat, tercero Rich Kour Cuarto Carlos Gardel a un cuerpo, último Mater of Time a cuerpo y medio Sigue en primer lugar el veneciano Segundo Besacat a tres cuerpos, tercero Rich Kour Cuarto Carlos Gardel, último Mater of Time a un cuerpo En los 1200, el veneciano aumenta a tres Segundo Besacat, tercero Rich Kour Cuarto Carlos Gardel, último sigue Mater of Time Y el veneciano cuatro cuerpos Segundo Besacat, tercero Rich Kour Cuarto Carlos Gardel a un cuerpo, último Mater of Time En la curva de los 900 mantiene el veneciano en primer lugar Segundo a tres cuerpos, Besacat Tercero Rich Kour, cuarto a cabeza Carlos Gardel Último Mater of Time Carlos Gardel pasa al tercero Y el veneciano dos cuerpos Segundo Besacat, tercero Carlos Gardel Cuarto Rich Kour a un cuerpo, último Mater of Time a la pespueso El veneciano sigue con dos cuerpos Segundo Besacat, tercero Carlos Gardel a cuatro cuerpos Cuarto Mater of Time Comienzan a girar la última curva El veneciano dos cuerpos, segundo Besacat Tercero se ubicó Mater of Time Están entrando a tierra derecha El veneciano mantiene dos cuerpos Segundo Besacat, tercero Mater of Time Cuarto Carlos Gardel, último Rich Kour a ocho cuerpos En los últimos 200 el veneciano sigue aumentando su ventaja Tres cuerpos, segundo se ubica Mater of Time Tercero que Besacat a dos cuerpos El veneciano mantiene el primer lugar fácil Cuatro cuerpos, segundo Mater of Time Gana el veneciano a Mater of Time Tercero Besacat El cuarto es para Carlos Gardel, último Rich Kour Tres cuerpos, segundo Martín, último Rich Kour Gracias.